hola amigos cómo están excelente noche tengan todos ustedes bendiciones para todos y buena vibra también les da los amigos francisco el día de hoy quiero aportarles este vídeo ya que muchos me han estado pidiendo que suba un vídeo en mi canal de youtube para decirles cómo se hace el famoso bypass en los equipos del xs al 13 pro max en ios 17 así es amigos hasta el 13 pro max lamentablemente ahorita por lo pronto las herramientas no van a tener soporte para equipos del 14 al 15 pro max en ios 17 nada más en ios 15 al 16.6.1 pero me imagino que en los próximos meses tendrán que sacar un update un soporte que haga los equipos del 14 pro max al 15 pro max se saben que todo esto es dinero y al final de cuentas vienen sacando un método que haga ese tipo de procedimientos no pero el día de hoy vamos a tocar el tema de cómo se hace el bypass lo vamos a hacer desde cero después me pueden acompañar antes que nada no me suscribís a mi canal compartan si es posible este vídeo para que haya más personas y así lo puedan hacer ellos mismos para aquellas personas que no conocen el tema o no saben qué es un bypass les voy a explicar por ejemplo a cuántos de ustedes les ha pasado que les regalan un equipo de estos o que por alguna razón se te olvida la contraseña o te queda desactivado en esta forma como te lo estoy mostrando si se queda desactivado y lo que haces es restaurarlo mediante la herramienta de itunes o trio tours pero lamentablemente cuando los restauras te queda así como como estamos viendo aquí en este en este párrafo de la pantalla en hola o pantalla allow y pues te pide la configuración en este caso tú lo configuras y según tu idioma por ejemplo español méxico un ejemplo tienes que poner tu red wifi wifi lo configuras y cuando te acercas en la lo que es en la configuración de equipo por decir que se está configurando ya una vez poniendo tu red wifi o tu red wifi te pide el correo electrónico y la contraseña y muchos no se acuerdan de ello de hecho algunos pues ya ni tienen ni siquiera el número vinculado en el equipo y por eso se les dificulta muchísimo algunas personas lo han llevado hasta servicio al cliente o han marcado al servicio cliente de apple support y lamentablemente no les pueden resolver nada porque pues no cuentan con ciertos requisitos que les piden no entonces por ello que sacan este tipo de herramientas las cuales se los voy a mostrar ahorita para que hagan este tipo de procesos también me han preguntado que si la herramienta es gratis o es de paga la herramienta es gratis amigos la descarga es gratis y es soportable para windows 8 10 y 11 ahorita si la descargas en windows 7 creo que está teniendo problemas pero para ese tipo de ordenadores es compatible sin ningún problema entonces este tipo de herramientas como les digo es totalmente gratis no tiene ningún costo pero el registro del equipo el registro del serial que es el que te va a permitir hacerle el desbloqueo de bypass brincar la activación es decir está en este proceso y brinca la activación y te da siguiente para que lo puedas usar nada más es un bypass y el único requisito es que no tienes que formatearlo ni resetearlo mediante itunes o trio tools porque si lo restauras pues se se bloquea otra vez no pero vamos a que les pase parece a descargar la herramienta y esto alguien lo como una referencia tómelo como una referencia como una clase para aquellas personas que no saben este proceso de que apenas están empezando y que pues tú mismo lo puedes usar hasta por hobby no inclusive hasta le puedes ayudar o echar la mano a un amigo no lo primero que le recomiendo es lo siguiente desactivar el antivirus o el defender es muy importante que hagan esto porque si no desactivan del antivirus te va a dar problemas en abrir la herramienta o no te lo abrir o se va a cerrar entonces vámonos aquí al apartado donde dice seguridad de windows una vez estando aquí vamos a desactivar protección contra virus y lo que vamos a desactivar nada más presten mucha atención es el tiempo real de administrada la configuración y protección en tiempo real es el que vamos a desactivar el antivirus para que nos abra la herramienta no nos deja descargar también y lo deja descomprimir también esto no vamos a cerrar no vamos vamos a minimizar a minimizar vámonos y nos al apartado de internet ahora tengan mucha paciencia amigos ya que este vídeo se puede tener poquito pero les puede servir como referencia y ahorita les digo cómo registrar también los equipos y en donde es recomendable registrarlos para que no sean víctimas de estafas o de estados vamos al apartado de google una vez estando google vamos a la herramienta directo también quiero recordarles que la herramienta de mina cruz la pueden redescargar mediante su mac también para mac o mac os está soportado pero es por medio de la herramienta mina cruz en este caso lo vamos a hacer por la herramienta a remover pro y también les voy a decir cómo se hacen los registros y ya depende ustedes si lo quieren registrar o no existen muchísimos servidores muchísimos providers muchísimos a servers que te lo pueden registrar pero ahorita les digo cómo está el asunto ok vamos a escribir la palabra hay remover le escriben así la answer y te sale por default esta es una página confiable libre de virus no se preocupen le vamos a dar ahí vamos a seleccionar allí la página como pueden ver está en su versión 2.0 pero esto puede cambiar a una versión más reciente con el tiempo no pueden hacer un update vamos a descargar la versión más reciente que es 2.0 download y se va a empezar a cargar el apartado de mega y vamos a darle aquí en descargar recuerden que estos tipos de tutoriales es para aquellas personas que no conocen el tema que no saben el tema o para aquellas personas que ya lo conocen pero no saben dónde registrar los equipos también les puede servir de mucho y qué equipos están soportados y qué equipos no están soportados ahorita les voy a decir paso por paso así que tengan mucha paciencia pónganse cómodos tómense un café un refresco vamos a realizar esto vamos a irnos a descargas aquí en descargas vamos a descomprimir bueno lo pueden copiar vamos a copiarlo ojalá lo pueden arrastrar o copiar como ustedes gusten yo lo voy a copiar lo voy a copiar aquí en este apartado ya lo tengo aquí pero quiero que ustedes vean cómo se hace pegar reemplazar este archivo si empezamos a reemplazar lo que ya va estando aquí vamos a extraer el archivo si a todo como ya lo tenía descargado me está pidiendo eso no entonces vamos a esperar a que a que se cargue ya estando acá aquí les voy a mostrar la carpetita creo que si está si aquí está me la puso hasta acá porque la voy a poner aquí entonces vamos a abrir la carpeta y como les digo si ustedes no tienen el defender o el antivirus desactivado no te va a aparecer la herramienta aquí en este apartado y al momento de abrirla te va de error o se va a cerrar entonces muy importante que el defender o el antivirus que siempre es activado inclusive cuando hagas el proceso estamos aquí abrir la herramienta y vamos a conectar el cable digamos el cable de datos para iphone a tu ordenador tu pc tu laptop vamos a esperar a que abra la herramienta si hay que adelantar el vídeo lo vamos a adelantar ok vamos a darle que sí ok ya estando la herramienta abierta aquí es donde empieza digamos la revisión de cada equipo por ejemplo les voy a mostrar que este es un xr ok y también una cosa muy importante que debe de estar liberado de fábrica amigos el equipo debe de estar liberado de fábrica sí o sí porque si el equipo no está liberado de fábrica te puede causar algún error o tal vez la herramienta te va a decir que no te has aportado otra cosa que me estaba olvidando muy importante voy a regresar hasta acá para procesar estos equipos que no te den ningún problema yo les siempre les recomiendo que elijan el idioma inglés después el país eeuu tienes que hacer esto primero ya después tú lo configuras como tú usas cuando ya actives lo que es el bypass o que ya esté en la pantalla de activación entonces siempre es preferible hacer este tipo de selección porque si no haces esto te puede marcar un error y como la herramienta te dice que este tipo de procesos no te da reembolsos no te reembolsa nada y el dinero lo puedes perder entonces hay que tener mucho cuidado con eso por es que este tipo de procesos tienen que hacer con mucho cuidado porque si no puedes perder tu plata tu dinero y nada no vas a recuperar absolutamente nada y el equipo te va a quedar bloqueado otra vez entonces sigan este tipo de consejos o tips que les doy y una estates vamos a seleccionar vamos a confirmar será y lo tienes que traer o arrastrar hasta aquí donde te pide la cuenta aquí lo tienes que traer el equipo aquí mismo lo tienes que dejar en idioma en inglés y seleccionando el país de eeuu aquí lo tienes que dejar para hacer cuando haces el proceso ahorita vamos a revisarlo y ahorita como quiera lo vamos a registrar el equipo para que ustedes vean donde los registro yo en un server confiable el cual es trabajado ya por cuatro años y tengo otro tipo de servers también además que están un poquito más caros lo conectamos ojo es muy importante que ya tienes que tener instalado la herramienta trio tools y la herramienta itunes por cualquier cosa no ya estando reconocido se nos abre este cuadro que dice que este equipo si estar soportado a 12 plus para bypass con señal contacta a tu proveedor o registra o registra tu serial o el serial number para poder procesar entonces que lo que vamos a ver aquí ahorita les digo dónde registrar el serial y cómo se hace voy a tapar como quiera aquí con mosaico para que no se me en serial es por seguridad entonces lo que vas a registrar es el serial que es este lo vas a copiar y te vas a ir al apartado a registrar lo pero ya debes de contar digamos con los créditos o con el dinero que te va a costar por decir yo uso varios servidores o varios servers no más que los servers que yo uso son un poquito caros a mí me recomendaron uno un colega el cual pues les digo ya he trabajado más de cuatro años con este proveedor y hasta ahorita todo bien nunca me ha defraudado he trabajado muy bien y no se lo estoy recomendando ok ojo simplemente es estoy diciendo que yo he trabajado con con este proveedor y hasta ahorita todos los trabajos que yo hago me salen me han salido muy bien con él de hecho también te da soporte y te ayuda con otros equipos con otro tipo de procedimientos y también ya si tú eres gustoso puedes este contactarte con él pero no lo estoy recomendando es simplemente te estoy refiriendo a que yo así hago este tipo de procesos porque es el que cuesta más un poco más baratos en este caso si tú tienes un reseller tú conoces un proveedor o un server un provider ya tú lo puedes registrar con el proveedor que tú quieres incluyendo también los que te registran como es Troia Team, Developers Team y todo ese tipo de distribuidores no pero en este caso ahorita les digo cómo se registra vamos a esconditarlo les voy a mostrar también este equipo que es un 11 Pro el cual este les voy a mostrar si está soportado no está quitando la esteja si no está descargado a lo mejor no no está descargado aunque ya un poquito más de tiempo en mi vídeo pero recordemos que esto es va a servir como una clase una clase virtual para todos ustedes para aquellas personas que repito no tienen conocimiento y que quieren aprender el proceso de bypass en IOS 17 y cómo se hace sin tener que perder absolutamente nada en este caso déjeme bueno hoy lo voy a conectar así ahorita no este no lo voy a procesar lo voy a conectar así para ver si la herramienta me hace la revisión y que lo cheque a ver si está soportado entonces está instalando los controladores del teléfono los drivers del teléfono una vez que se instalen eh va a ser el recuerdo que dice que si está soportado igual que el otro entonces estos dos están soportados yo ahorita nada más voy a registrar el XR para que vean cómo cómo se hace el proceso no pero dice que si está soportado el equipo para eh un bypass con full señal que significa bypass con full señal como les digo los equipos deben estar liberados de fábrica o un lo que quiere para que puedas hacer el proceso si el equipo es 80 y si es movistar otro tipo de compañía si no está liberado no lo proceses porque la herramienta no te lo va a procesar por ejemplo miren déjenme les muestro rapidico eh por ejemplo este iphone 13 que tengo aquí este iphone 13 yo ya lo chequeé es de la compañía AT&T de estados unidos AT&T USA y este equipo no está soportado por la herramienta pero quiero mostrárselos a ustedes para que vean y sean testigos que el equipo no está soportado aquí les muestro es un iphone 13 de la compañía AT&T USA el cual no está soportado por la herramienta ni por minan ni por y les voy a mostrar rapidito para que así vean cómo funciona esto vamos a conectarlo está chequeando está haciendo la revisión este está en iOS 17.1 17.1.1 y así se puede tardar un rato chequeando si ven sale este cuadro que dice this device is not supported for full bypass ok sim block sim block significa que el equipo no está liberado de fábrica eh chimera device no support los chimera son equipos que les meten un tipo de reporte una clase de reporte y no te da la activación o no te brinca la activación eso no están soportados no pero bueno en este caso me han dicho personas que si lo pueden procesar así aunque te salga ese tipo de cuadro eh tal vez si lo puedas procesar pero te va a servir nada más como ipod no nada más no te va a dar señal acá arriba si tú lo metes una sim card no te va a dar señal nomás te va a servir como ipod algo así como cuando procesanos o por eso los equipos del iphone eh 5s al x que los haces nomás como ipod algo si va a funcionar pero no te va a dar a señal entonces yo en este caso pues recomiendo que mejor no los procesen pero ya depende de ti si lo quieres como ipod o lo quieres como con full señal ahí te dice que no está soportado vamos a ponerlo por acá y les voy a mostrar también aquí rapidito este es un iphone 14 y este iphone 14 si está libre de fábrica pero es iphone 14 y no está soportado por lo pronto no y les voy a mostrar miren está en ios 17.3.1 lo voy a dejar porque quizás a lo mejor salga un soporte en los próximos meses aquí sale diferente dice que no está soportado además están soportados del xs al 13 pro max hasta ahorita voy a mostrar este otro que es el xs max el cual está en modo desactivado este tiene que restaurar el equipo y una vez restaurado lo conectan y en este caso te va a decir la herramienta está soportado o no este equipo pues voy a esperar porque creo que no está soportado porque está no está libre de fábrica es de la compañía tiente y también de eeuu y aquí viene la pregunta muy interesante lo que me han hecho muchos acerca que si el iphone s 2020 o segunda generación está soportado no está soportado este la herramienta dice que si lo soporta de hecho aquí les muestro en la gráfica cuáles modelos están soportados pero pues este ya lo restauré y les muestro este trae ios 17.4.1 y vamos a conectarlo está chequeando está 17.4.1 ahí se les muestra de hecho la herramienta te dice que ios o ios tiene tu equipo cuando lo conectas y también debe estar en pantalla hola ok con pantalla lo está chequeando a veces tarda muchísimo en checar y se tarda muchísimo lo voy a desconectar porque a veces pasa con ciertos equipos que que lo está checando y la herramienta pues no entonces así está chequeando y no no lo tiene soportado porque si ya tuviera ya hubiera salido ahí se va a quedar ahí se puede caer mucho tiempo y no sabes no está soportado entonces no hay que meter este para nada esto vamos a descartar en ese 2020 segunda generación el que vamos a procesar es el que conecte que es este que es el xr este es el que está soportado vamos a copiar el serial a pincharle ahí seleccionar el serial serial number copiar vamos a esperar que la herramienta diga que sí ok dice que está soportado como le decimos al principio vamos a copiar el serial vamos a dirigirnos al apartado les voy a mostrar la página las páginas bueno les voy a mostrar el server que yo uso este server es lo uso por más de 10 años y pues es un server o servidor muy confiable no más que este server es muy caro amigos es el que yo uso pero es muy caro pero es un servidor muy confiable por más de 10 años tengo usando este server y de hecho aquí les muestro los candados de seguridad que tiene te da instrucciones tiene muchos equipos de diferentes procesos y lo que hace ya que te digo 2007 2024 yo este lo empecé a usar como a principios del 2013 empecé a usar este servidor pero aquí te dice que es de 2007 2024 es un server pues muy muy eficaz y tiene para muchos procesos de equipos y es a nivel global que acepta paypal que acepta y usd y te presenta cripto monedas y todo eso pero para lo para procesar los equipos o el serial no te va a aceptar nada de eso les voy a mostrar rapidito para que vean más que voy a tapar lo que es mi información para que no se vea ya les pido una disculpa cita por la información aquí está ya está adentro ahorita tengo 163 dólares no más que si es esta plataforma es en dólares ok pero la puedes poner en español no más que todo es en dólares apagas en pesos mexicanos en tu moneda nacional pero se convierte en dólares así es la plataforma está y les voy a mostrar rapidito aquí y nos vamos a directamente tiene un chorro de servicios bastantes servicios que tienen y pues yo lo he usado repito por más de 10 años voy a irme aquí el apartado de apple iCloud device tiene parte md y tiene muchos procesos este tipo de server o servidor entonces aquí vamos a deslizar hacia abajo también tiene para checar muchas cosas así como la página de sic también tiene bastantes cosas y en este caso vamos a irnos directamente a lo que es la herramienta de airmover premium edition versión 2.0 en bypass halo y aquí les muestro que está a 94 dólares el xr en ios 17 no aquí está del ios 15 a 17 no es igual el xr el xs max 109 y aquí utilizamos más abajo tiene los otros modelos y el 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 otro modelo que es el el 2 el tramos y nos al 13 pro max para que vean el precio está un poquito caro además hagan su conversión en su moneda nacional 13 por max ahí está está casi en 200 dólares el registro tarda de uno a cinco días a veces se puede extender un poquito más porque hay mucha demanda de registros pero tengan mucha paciencia pero sale muy caro yo en realidad yo no pagaría eso te soy sincero aunque yo lo uso por más de 10 años este saber no lo no lo no lo usaría porque estos créditos que tengo aquí yo los compré mediante paypal y por la mera verdad dice la herramienta que no te acepta paypal ni tarjeta de crédito ni nada te acepta exclusivo criptomonedas métodos o de payments métodos such as paypal críticas no tan soportados o no te los aceptan no y no te hacen re no te hacen reembolso entonces de hecho quita la opción de comprar créditos ahí no dice buy credits y te da la opción de cuántos comprar desde 25 hasta los créditos que tú necesites no pero el bypass en ios 17 del x es el 13 por max solamente tiene que ser por vaina set y cualquier cripto moneda pico no sé ahorita ya muchos usan este tipo de moneda cripto moneda no pero muchas personas no usan eso entonces vamos a salirnos de aquí y esta página a mí me la recomendaron en la cual yo he usado esta página por más de cuatro años es un server no se llama desbloqueos por email y este proveedor es muy confiable es muy honesto no me equivoqué desbloqueo desbloqueos por email les decía que este este proveedor es muy confiable hasta ahorita no sé dónde se encuentra creo que se encuentra en zacatecas querétaro no sé por allá guanajuato y es un server muy confiable les digo ya tengo ya varios tiempo usándolo y hasta ahorita no me da ningún problema aquí te da la información del del server no y también te da su número de watts y todo de eso y te puedes registrar y ya después le mandas un watts y dices que ya te registraste si ya estás de alta y ya puedes comprar los créditos en autopago banco ahorita les digo cómo es eso vamos a lo guiar déjenme poner mi mi correo ok ya una vez estando aquí adentro de lo que es el server o este server de este proveedor o este provider pues aquí te da la opción de cargar créditos por decirte vas a esta opción que ese autopago de banco y aquí va a ser tu transferencia como como a ti te te parezca bien voy a tapar como quiera esto por más que nada por seguridad no y para no concurrir en las violaciones de youtube aunque ha quitado opciones ya sea por un mercado pago o ya sea transferencias directas al banco que maneja este proveedor yo siempre hago esto que es seleccionar este y ya te sale la clave del interbancaria y te sale el nombre del proveedor del server y pues ya esté tú desde tu teléfono de tu cuenta bancaria móvil o ya sea depósitos en oxxo en el número de cuenta que te aparece en el server ya esté tú haces el depósito de lo que en este caso en el registro para el bypass no entonces ya cuando hagas el depósito espera cinco o diez minutos y ya esté cuando ya esperes esos cinco o diez minutos lo que tienes que hacer es ya ir aquí el apartado de poner tu tu banco el cual depositarse en este caso si hiciste es de el depósito desde digamos un ejemplo desde banamex pones tu banco banamex banorte etcétera y después aquí es la clave del rastreo y después tu correo electrónico no ya una vez que hagas esto te va a la opción de de mandar o enviar y ya se registra el pago automáticamente y ya te te registra lo que es este el pago no en este caso pues como ya tengo los créditos disponibles aquí en esa en lo que es el server ella voy a ordenar o pedir en el servicio que hice servicio de email esta es nada más una opción para todos ustedes pero ustedes son libres de elegir cualquier server que ustedes confíen que ustedes tengan ya y en este caso si no tienen uno pues yo los puedo referir a este que esté ahorita no me ha dado ningún problema y está trabajando muy bien o de hecho puedes informarte primero antes de comprar cualquier créditos que pidas cualquier información en este caso voy a irme a este apartado donde dice seleccione y les voy a mostrar que aquí los precios están un poquito más 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 económicos y sobre todo que no tienes que usar la cripto moneda te da la opción moneda nacional esa es la ventaja de aquí y aquí te muestro iron more pro del xs al 14 pro max en yo es 15 a 16.6.1 pero en este caso como es soporte nada más al xs al 13 por max en yo es 17 pues vas a seleccionar este no si tú estás en 16.6.1 o 15 puntos x pues también lo puedes procesar si tu equipo es digamos xs al 13 por max y está en yo es 17 puedes elegir esta opción también entonces en este caso yo voy a elegir en la opción que tengo que es la del xr que es el que voy a registrar cuesta en este precio 1.600 pesos moneda nacional mexicana y les digo que cuesta como 100 pesos menos del otro ser que tengo acá no y sobre todo que pues aquí te pide cripto moneda y aquí no aquí te pide moneda nacional nada más es lo que más me conforta a mí no ya estando aquí vamos a desear poquito y antes de llenar los campos aquí te dice de unos cinco días entrega pero te puede quedar antes el registro te puede quedar hasta en una hora dos horas dependiendo cómo está la situación a veces se puede tardar un poquito más no más de los cinco días y es muy importante que tengan en cuenta esto que tenga mucha pensión digamos a paciencia aquí les muestro lo que dice bypass de armor pro premium nota antes de comenzar asegúrese de que su dispositivo ejecute yo es 15 a 16.6.1 no se preocupen porque pues recordemos que aquí te lo está diciendo que te ha soportado y es 17 del xs al 13 por max asegúrese de que su dispositivo esté en la página hola asegúrese que tener internet rápido y estable es muy importante tener esto y asegúrese de ejecutar windows correctamente con los controladores más recientes instalados más itunes y triu tools lo que yo les decía y vamos a seguir leyendo aquí compatible o sea que puedes actualizar ya una vez teniendo el bypass en la mano ya una vez entrando al equipo ya puedes actualizar desde allí mismo del equipo no he borrado reinicio agregado admite todos los dispositivos y un montón de cosas no que te dice paso a seguir también conecte el dispositivo wifi y asegúrese de estar ya en la pantalla de bloqueo de activación pantalla de solicitud de correo electrónico y contraseña lo que yo les decía que tienes que llevarlo donde te pide la contraseña y el correo conecte el dispositivo al pc descargue y abra el móvil pro premium edition espera hasta que se detecte el dispositivo de que la herramienta revisa su dispositivo y responde dispositivo compatible esto significa que su dispositivo es compatible lo que hicimos ahorita al principio paso número 5 ahora registra su número de serial con su revendedor después del envío del número de serie no se puede realizar la cancelación después de tres a cinco días sigue los siguientes para hacer el bypass a su dispositivo se quiere decir que si la herramienta te demanda notificado que ya está listo tu bypass o tu proceso ya salió con éxito entonces te acudes a la herramienta y ahorita lo voy a decir no hay reembolso si el proceso se retrasa restrictamente todo todos y cada uno de los pedidos se verifican procesan si el retraso se debe únicamente a los altos volúmenes no solicite el reembolso ni cancelación conecte el dispositivo después de recibir respuesta afirmativa de su pedido haga clic en activar iniciar bypass el dispositivo puede reactivarse dos veces no active en modo de ahorro de energía es muy importante que el modo de energía no lo actives no actives el modo de rodor de batería mensaje de espera exitosa disfrute bypass con señal en dispositivos a 12 plus que te da instrucciones que hacer no en este caso con mi herramienta ya lo detectó y en este caso la herramienta me dice que si es compatible xr lo vamos a hacer una vez más otra vez para asegurar lo conectamos vamos a esperar una vez el chequeo es el xr recuerden el mayo es 17.4 punto 1 vamos a esperar hasta que la herramienta nos detecte el equipo y ya nos sale el cuadro diciéndoles que si está soportado aceptar copiamos el señor number nos dirigimos al apartado del servidor o del server y aquí pegamos pegar esta es lo mostrando después aquí notas yo siempre no pongo nada yo siempre normalmente le pongo nan nan comentarios depende de ti en este caso un ejemplo si tú le estás haciendo el proceso a un amigo o a un conocido o a un familiar siempre pones el correo electrónico el que tú desees no en este caso yo siempre pongo mi correo electrónico no como referencia después vamos a poner la orden y así un pedido realizado con éxito y ya vamos a ver la lista de email de serial para que vean y ahí está acción en espera y hay que esperar hay que esperar hasta que salga el proceso de este xr ya una vez que salga el proceso de este modelo entonces vamos a suponer que ya salió que ya pasaron los dos o tres días o la hora no sé entonces vamos a regresar vamos a conectar el equipo y traerlo hasta acá repito en idioma en inglés y seleccionando el país de eeuu y conectándolo a la pc y ya le das en activar aquí le hacen activar y dejas que la herramienta corra dejas que la herramienta haga solo el proceso tú no interrumpas nada tienes que tener la laptop o pc ordenador conectado a toma corriente especialmente la laptop para que no se apague la pantalla no se debe apagar pero nada simplemente déjalo correr y una vez de esto ya brinca la activación y te da next y ya lo puedes configurar a tu manera ya lo puedes ahora sí poner en idioma español lo puedes poner en idioma o usar tu país de origen y etcétera y el bypass ya se ha concluido así es como se trabaja en dispositivos espero que no se hayan aburrido de este vídeo amigos es vale la pena vale cada minuto de sus vidas créanme que esta clase que les estoy dando les va a servir como referencia especialmente aquellas personas que no se dedican a esto que lo hacen por hobby o que simplemente le regalaron un equipo de estos o se lo mandaron de eeuu y se lo mandaron así en este estado y no saben qué hacer no saben a dónde acudir y este método les puede servir para todos ustedes si tienen alguna duda no olviden dejar los comentarios no estar leyendo muchas gracias por acompañarme y nos vemos en los próximos vídeos y de hecho nos vamos a estar viendo otra vez cuando ya me llegue el registro del equipo que ya está listo para hacer el proceso de bypass ok nos vemos amigos cuídense mucho dios los bendiga y buena hora para todos